Moris Castellano, adelante. Gracias por el pase al presidente de la república, Nicolás Maduro, y efectivamente nos encontramos en Santiago de Chile, donde desde primeras horas de la mañana del día de hoy, 11 de septiembre, el pueblo chileno y América Latina ha recordado a Salvador Allende y el cruento golpe de estado fascista de derecha que lo derrocó hace 50 años. La información que se ha generado el día de hoy en Santiago de Chile, en Chile, ha sido precisamente un acto de alto nivel que ha sido realizado en el Palacio de la Moneda, justo el lugar en el cual Salvador Allende fue asesinado en el año de 1973. Allí estuvieron importantes líderes latinoamericanos como Manuel López Obrador de México, también el presidente Gustavo Petro de Colombia y el presidente Luis Arce de Bolivia, entre otros dignatarios, quienes han dejado en claro que Allende vive y su legado está más vigente que nunca. En este sentido, en el marco de esta conmemoración histórica que ha tenido lugar el día de hoy en Chile, vamos a tener la oportunidad de conversar con alguien que no solamente estuvo presente en esta actividad, sino que también es nieto de Salvador Allende. Nos referimos a Pablo Sepúlveda, que se une a Maduro más. Bienvenido, Pablo. Gracias por la invitación, Boris. Gracias, muchas gracias. Pablo, cuéntanos un poco la vigencia que tiene Salvador Allende en estos 50 años, no solamente para Chile, sino para toda América Latina. Sí. Bueno, ayer mismo el presidente de México, Manuel López Obrador, dijo, hubo una actividad en la embajada, él dijo que Allende abrió el camino para realizar las transformaciones estructurales y profundas de la sociedad capitalista en el marco de la democracia, de las urnas, del voto popular y en paz. Así que creemos que Salvador Allende en su tiempo, en medio de la Guerra Fría, buscó esta vía electoral y pacífica para construir el socialismo, superar el sistema capitalista. Y bueno, hemos visto como en pleno siglo XXI, pues también han habido gobiernos que han salido en esa misma línea. Como mismo Chávez decía, ¿no? El comandante Chávez, nuestra revolución, la revolución bolivariana es democrática, pacífica, electoral, solo que nuestra diferencia es que nosotros estamos, no estamos desarmados, ¿no? Que fue también la gran lección histórica que se ha tomado el caso de Chile, ¿no? Háblanos un poco de la derecha que está vigente ahorita en América Latina y lo que el mensaje de Allende nos deja de su experiencia histórica. ¿Qué lección nos deja la experiencia de Allende a la izquierda latinoamericana? Bueno, empezando por la primera pregunta, la derecha, como decía el filósofo marxista Walter Benjamin, el ascenso del fascismo da cuenta de un fracaso de la izquierda, de que había un potencial revolucionario que la izquierda no supo materializar. Y ese descontento, ese potencial revolucionario viene de un descontento con el status quo, ¿no? Una inconformidad, un rechazo hacia el sistema. Y si la derecha, o sea, si la izquierda no logra concretar, no logra materializar y responder a esas demandas, ese descontento generalmente lo capta el fascismo. Y así es como, por ejemplo, en Chile vimos todo lo que fue la rebelión popular, como le llaman acá estallido social, el alzamiento popular de octubre de 2019, donde, bueno, se puso hasta las cuerdas al mismo gobierno de Piñera y toda la estructura del modelo neoliberal heredado de la dictadura. Pero, al no, digamos, la izquierda no pudo concretar ese descontento, no pudo materializarlo en un cambio profundo estructural, eso se ha vuelto, ese descontento lo ha captado la derecha. Y ahí hay también responsabilidad de, yo diría, no tanto de la izquierda, que sí quería una verdadera asamblea constituyente originaria, que sí quería cambiar el modelo, pero las élites políticas de los partidos políticos, la mayoría, excepto el Partido Comunista, llegaron a un acuerdo donde se iba a cambiar la constitución, pero no a través de una asamblea constituyente. Y el gobierno de Boric tampoco ha hecho las transformaciones por las cuales fue electo, por las cuales fue mandatado. Y eso hace que ese mismo descontento lo esté capitalizando en este momento la derecha. Eres nieto de Salvador Allende y eres un acérrimo defensor de Venezuela, el chavismo y la gestión del presidente Maduro, como sucesor del comandante Chávez. Te hago este comentario porque no puedo dejar de ver algo que tú trajiste y que por favor quisiera que nos lo mostraras. Sí, claro. Allende vive en el sueño bolivariano, así que eso es totalmente verdad. ¿Eso es un fichaje? ¿Quién los hizo? Lo hizo unos compañeros de las organizaciones sociales, así, digamos, y nos lo regalaron ahorita a la salida de la moneda, al embajador, yo pedí uno para mí también. Así que no, me encantó, porque es verdad. O sea, yo creo que después de la experiencia de Salvador Allende, de la Unión Popular, el primer gobierno que planteó por vía electoral y pacífica una transformación profunda fue el del comandante Chávez. Y a través de él, su defecto dominó, por decirlo así, que en América Latina ha nada habido, ¿no? Todos estos gobiernos de izquierda, progresistas, y con este olaje que va y viene, pero que nuevamente con López Obrador, digamos, con Arce, bueno, antes estuvo Evo, y así. Sí, entonces, creo que sí, pues las alamedas, o las alamedas que ha abrido en ese sentido Allende, es un gran ejemplo, en ese sentido de que se pueden hacer, pero que hay grandes peligros, ¿no? O sea, está en peligro, y tenemos que resolver el tema militar, cuando los ejércitos, las fuerzas armadas de un país, responden a los intereses de clase, de la oligarquía, de las oligarquías nacionales, internacionales, es un peligro, porque cuando tocas esos intereses, te dan un golpe de Estado, te estabilizan, en fin, ¿no? Cosa que en Venezuela, pues, se resolvió bastante bien. ¿Qué le dice Pablo Sepúlveda, Nieto de Salvador Allende, al pueblo venezolano, y a Nicolás Maduro, porque estamos en el programa Maduro más? Sí, bueno, primero al pueblo venezolano, gran pueblo que quiero, amo, viví 11 años en Venezuela, tres hijas nacidas allá, en fin, ¿qué puedo decir? Un gran pueblo, solidario, alegre, que, bueno, que lo quiero mucho, y bueno, presidente Nicolás, pues, con un gran saludo también, a usted le ha tocado durísimo, bueno, pues, después de la muerte del comandante Chávez, pues, asumir eso, es muy difícil, pero ha demostrado realmente que, que ha podido mantenerse, y, y continuar, ¿no? la revolución bolivariana, y la, el trabajo por la integración de, de América Latina, el revolución de Venezuela, jugó un papel impresionante, importantísimo, en todo este proceso de, de romper con el unilateralismo de Estados Unidos, y por un mundo más, multipolar, ¿no? Entonces, Venezuela ha sido clave en eso, sueño de Allende, o Allende vive, sobre todo, en la revolución bolivariana. Muchísimas gracias, a Pablo Ciculveda. Y el programa Maduro Más, también tuvo la oportunidad, de conocer la opinión, de otra cara conocida, de la izquierda chilena, Daniel Jadué, quien es alcalde de Recoleta, y ha militado, durante los últimos 30 años, en el partido comunista chileno. No solo estamos conmemorando, 50 años del golpe en Chile, del derogamiento, y el asesinato, del presidente Salvador Allende, sino que también, se va a cumplir en algún momento, un año del golpe en Perú, y 3 años del golpe en Bolivia, y 14 años del golpe en Honduras, 22 del golpe en Venezuela, 46 del golpe en Argentina, 59 del golpe en Brasil, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque quizá el aprendizaje más grande, que tienen que hacer los pueblos de América Latina, de cara al futuro, es que esto no es un hecho exclusivamente chileno, sino que es la expresión chilena, de una política imperial, que durante los 200 pasados años, y seguramente durante los 200 que vienen, si no cambiamos nosotros de actitud, va a seguir derrocando gobiernos, y destruyendo países, cada vez que los pueblos se levanten, y quieran ofrecer, y quieran escoger un desarrollo distinto, al que Estados Unidos, ¿no? ha definido para los pueblos del mundo. O sea, esto no es producto, ni del fracaso, ni del éxito de un gobierno, sino que es producto de una política imperial, de los que se han revelado, como la mayor organización criminal, de la historia del planeta, que es el Departamento de Estado norteamericano, y el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tenemos que aprender? Que de aquí en adelante, ningún pueblo de América Latina, se salva solo, cuando quiera salirse, de los dictámenes del neoliberalismo. Finalmente, tu mensaje para el pueblo venezolano, y el presidente Nicolás Maduro, que nos ven por Maduro más. Un mensaje de solidaridad, ¿no? Y un deseo que siga normalizándose la situación en Venezuela, que siga restableciendo relaciones con todo el mundo, y que además sigan cambiando la base productiva de ese país, para salir adelante, y seguir resolviendo los problemas, ojalá cada día con mucha más democracia. Bien, gracias, Daniel Hadweb, quien es alcalde de Recoleta, por esta entrevista exclusiva, para el programa Maduro más, desde Santiago de Chile. De esta forma, hablemos inmediatamente con más del programa. Desde Chile, Boris Castellano, saludo, con esta interesante entrevista, intercambio, con uno de los nietos de presidente mártir, Salvador Allende, Pablo Sepúlveda, médico, doctor, latinoamericanista, y con el alcalde Daniel Hadweb. Les agradezco, pues, esta reportada de Boris Castellano, y digo, Allende, tú vives, Allende, en tu pueblo chileno, rebelde y despierto, pero Allende, tú vives aquí, en el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Allende, tú te volviste un gigante, Allende, y será siempre recordado, con respeto, admiración y amor, por el pueblo de Chile, por los pueblos de América Latina y el Caribe, y por los pueblos del mundo. 50 años después, nuestra América está viva, en rebeldía, con tu recuerdo y tu ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!